en la Cámara de Industria del Uruguay. Hacía 20 años que no había competencia electoral en la Cámara, había lista única, esta vez la hubo, y el ganador es Alfredo Antía, que está con nosotros en nuestro estudio. Bienvenido, Antía. Un placer, buenos días. Gracias por invitarme. Nuevo presidente de la Cámara de Industria, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la industria uruguaya? Supongo que el tema de la pandemia, del cual yo dije cambiamos de tema, pero quizás no del todo. Bueno, quizás no del todo, y realmente hay luces amarillas o naranjas que se prenden en la comunidad y nuestras empresas no están ajenas a esa realidad, visto que son ámbitos de convivencia donde las medidas sanitarias tienen que ser realmente extremas para evitar que en esa situación en que la gente comparte el ámbito de trabajo, los vestuarios, el comedor, donde se encuentran al mediodía, no sea un punto donde se generen brotes. Entonces estamos haciendo grandes esfuerzos porque hacia la interna de las empresas y también en lo que es el esfuerzo colectivo que está haciendo la comunidad en ese espacio privado de la vida diaria donde en cada lugar uno puede llegar a pescarse esta enfermedad y de un lado a otro trasladarla, llevarla. En el caso de la vida económica del país, esto tiene un peso especial porque hay que ver que ya estamos en contacto con diversas entidades, sectores, que han sido prácticamente cerrados de un día para el otro por la aparición de uno o dos casos y eso, bueno, creo que genera una cuota de preocupación. Acá no es solo el tema sanitario del país lo que está en juego, sino también su actividad económica y por tanto el empleo de muchos compatriotas. ¿Cómo ha golpeado esto justamente económicamente? Bueno, a la industria en particular la golpeó fuerte, la industria no venía bien en el mes de marzo y así como golpeó al país, la industria es parte del Uruguay y el golpe la hizo bajar varios escalones. Lo valioso de esto es que en aquel momento con el esfuerzo colectivo que se hizo, podemos decir que en los meses subsiguientes, nosotros los últimos datos económicos que manejamos son desde el mes de septiembre, pero efectivamente el sector industrial hizo una curva en B corta en materia de producción, de volumen físico de producción. Lamentablemente no es así en la recuperación del empleo, donde apenas recuperamos el 40% de los puestos perdidos, que valoramos aproximadamente en 20.000 puestos de trabajo, de los cuales 8.000 ya tenemos recuperados y tenemos expectativa de seguir en ascenso, pero ya con una lentitud mucho mayor como lo estamos viendo. ¿A qué se debe esa diferencia? Que el volumen físico, digamos, lo producido, se recupera más rápido que los puestos de trabajo. Sí, fue exactamente así. De algún modo, algo que estamos viendo, creo que en todos los sectores de actividad económica del país, es que mucha gente que estaba en la foto del trabajo previo a la pandemia, hoy no lo está. Y eso nos debe generar una voz de preocupación, porque es mucha, la gente que ha quedado fuera, tenemos en este momento un número superior a las 90.000 personas en el seguro de desempleo, y ya teníamos un número muy importante de desempleo que aumentó y que supera, según los datos que hemos visto, los 170.000, 180.000 personas. Pero hay una explicación de por qué se da esa diferencia, digamos, por qué en definitiva la industria ya está produciendo a niveles similares a los pre-pandemia, pero no está dando trabajo en la misma proporción. Yo creo que este es un fenómeno que no podemos aplicarlo a la industria, sino a la economía en su conjunto. Estamos viendo que en muchos ámbitos de trabajo, donde hay tres personas hoy hay dos, donde hoy hay cinco hay tres, esta es una realidad que se refleja a lo largo y ancho del país, y creo que nos debe, digamos, llamar a la reflexión sobre qué es lo que podemos hacer como comunidad y donde el gobierno tiene su responsabilidad, pero los demás actores, entre ellos, bueno, nosotros, los empresarios, por cierto, los trabajadores, el PIT-CNT, creo que todos juntos debemos hacer un llamado a mirar esa fotografía de la realidad y tratar de articular los mecanismos que conduzcan a que en Uruguay, con lo mejor que tiene, que es su gente, que es nuestra gente, es, bueno, encontrar el camino que nos conduzca al desarrollo. Pero hay un aprovechamiento de algunos empresarios de la pandemia, es decir, se recupero el nivel de trabajo, pero no mantengo gente en el seguro de paro y no vuelvo al nivel... Pero eso no es así, porque venimos de tiempos muy difíciles. Hay que ver que la industria nacional, desde el año 2014, no crece. Desde el año 2014, estuvo apenas un piquito en el año 2017 y de ahí para acá ha sido contracción, ha sido ajuste, ha sido pérdida de empleo. Venimos de un tiempo donde el dólar planchado ha favorecido muchísimo la importación, la penetración de productos del extranjero, a mí me gusta decir la importación de trabajo extranjero. Y esa es una realidad... Ahora está, subió el dólar, ¿no? O sea, es un dólar que lo favorece más a los industriales. Bueno, el asunto es que el atraso fue muy consistente durante mucho tiempo y hay que ver si las condiciones competitivas del Uruguay, relacionándolas con nuestros vecinos y con los mercados donde más competimos, claramente no son las que deseásemos, ¿verdad? Y tenemos... Para ustedes debería estar más alto el valor del dólar. Bueno, claramente a los sectores exportadores les interesa que sea más alto, ¿verdad? El país sin exportaciones, con exportaciones que este año se han contraído, claramente generan dificultades al desarrollo y al empleo. Pero no sé si es el único problema que tenemos. Uruguay debe darse condiciones más competitivas para la producción nacional. Uruguay debe darse relaciones laborales más francas, menos conflictivas, menos tensionantes, en algunos casos menos tóxicas. Porque eso... ¿A qué le llama tóxicas? Bueno, todos somos conscientes de que durante estos años ha habido algunos excesos en materia sindical que han generado, digamos, un clima de enradecimiento en algunos lugares, en algunos ámbitos de trabajo y que hoy, con las comunicaciones estas, donde todo se sabe al poco rato, generan un desastre a la hora de invertir, a la hora de presentar, de plantearse proyectos de desarrollo hacia el futuro. ¿Cuáles son esos excesos que habla usted? Fíjese que... Si me permite ampliar un poquito más el concepto, Uruguay tiene una imantación hacia el exterior, ¿verdad? Uruguay tiene una imagen que genera certezas desde el punto de vista jurídico. Ha sido muy aplaudida esa imagen donde el presidente saliente, el doctor Tabaré Vázquez, fallecido en estos días, aplaude al presidente entrante. Y eso es muy valioso por contraste, incluso por lo que ocurre, no más lejos, en la vecina orilla. Esa imagen de país hace traer inversiones al Uruguay. Pero después, en Uruguay los costos de producción son altos, y las relaciones laborales se vuelven un poco tensionantes, conflictivas, como lo hemos visto. Nosotros compartimos, obviamente, respaldamos la decisión de esta administración de, digamos, de reformar mediante la ley de urgente consideración el concepto de la ocupación y de los piquetes. Quedan algunos deberes por hacer, porque nosotros hemos planteado una queja a nivel de la OIT por el tema de la negociación colectiva, en cuanto a que esta debe ser solo para las bases de las categorías, ¿verdad? Y el resto en una negociación que se debe dar con el sindicato Rama o con la empresa, con los funcionarios de la empresa, en caso de que no exista. Usted decía, el Uruguay necesita relaciones laborales entre empresarios y sindicatos mejores, incluso hijos menos tóxicas, pero no le va a cargar todas las tintas a los sindicatos, supongo. ¿Qué tienen para poner los empresarios en ese mejoramiento de la relación laboral en el país? Para nada, para nada eso. Es más, permítame señalar que este mismo año la actitud del PICDT sentándose con empresarios y con el gobierno para plantear el puente referido a los acuerdos salariales que están vigentes, tomó una actitud madura, porque vio la fotografía de la realidad. Nosotros lo que estamos planteando es que tenemos que pensar un poquito más a fondo, porque el problema es que hay 100.000 personas, casi 100.000 que están en el seguro de desempleo, quizás aumenten en estos días por estas complicaciones que estamos viendo, y ese desempleo son familias enteras que están buscando y golpeando las puertas, más los que ya estaban en el desempleo. Entonces, algunas cosas debemos flexibilizar para dar la imagen de que aquí vamos a trabajar en armonía y vamos a poner hombro con hombro para tratar de sacar el país adelante. Pero, ¿qué es lo que hay que flexibilizar? Bueno, yo hacía mención a que la OIT ha planteado una queja formal al Uruguay por el incumplimiento del convenio 98 en cuanto a relaciones laborales, ley de negociación colectiva, ese es un aspecto. Hay algunos aspectos menores que tienen que ver con la vida laboral, por ejemplo, las empresas no pueden partir sus licencias por menos de 10 días, o no se pueden hacer bolsas de trabajo para aquel funcionario que el viernes quiere irse y trabajar unas horas más entre semana. Un problema que preocupa y que preocupa especialmente a las empresas más pequeñas es las categorías laborales son muy estrictas. Entonces, ir hacia categorías polifuncionales sería un elemento que sin generar, digamos, una suerte de libertinaje, permita alguna flexibilidad que vaya en el sentido del trabajo y en el sentido de atraer inversiones y desarrollo para el país. Pero para ustedes, el marco en como se dan hoy en día las negociaciones laborales, ¿son parte del problema de competitividad de la industria? A ver, la competitividad de la industria pasa esencialmente por los costos altos, por la escala país que es chica, por las dificultades de los mercados. Yo agrego el concepto de las relaciones laborales porque debemos ir a relaciones laborales maduras y en la medida de lo posible, con el menor enfrentamiento. Bueno, pero usted señalaba el caso de este año, ¿no? De hecho, fue uno de los años con menos conflictividad de los últimos y fue justamente de los más adversos para la clase trabajadora, ¿no? Sí, pero usted sabe que, por ejemplo, esta semana pasada en otro medio de prensa me preguntaban cómo, qué podía responder frente al hecho que Uruguay celebraba en una misma semana la instalación de un emprendimiento automotriz que es importante para el país y del cual se hizo mucha prensa sobre esto y en esa misma semana una empresa multinacional de autopartes decidió retirarse de Uruguay. Entonces, para esa empresa que se va, quizás aquella imantación que encontró en el país para venir culminó en un proceso en que, bueno, las condiciones no estaban para seguir operando. Entonces... Pero, ¿por qué lo menciona cuando veníamos hablando de los trabajadores y las relaciones laborales? ¿Porque tiene que ver con eso? No, 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 no conozco detalles, ¿verdad? Pero digo, la realidad muchas veces del proceso donde las empresas deciden venir e instalarse y convivir con el país requiere convivir con todo, con la situación de los costos, con la situación de las relaciones laborales, con las oportunidades comerciales de los mercados donde el país está incerto y las posibilidades de esos negocios. Claramente, y en este caso en particular, la situación coyuntural de la región jugó muy en contra. ¿Verdad? Particularmente Brasil y Argentina. Es el mundo en el que vivimos. Pero digo, en el mundo en el que vivimos yo creo que ya dificultades tenemos de sobra. Entonces, el tema es dónde están las potencialidades que nosotros podemos tener como país y como actores sociales en el sector de trabajo, en el sector de la empresa, en el gobierno, lo que puede hacer la comunidad toda observando con interés, con la ambición de que haya espacio para el desarrollo de todos. Y por ahí va nuestra línea de pensamiento. Y en mi caso particular, que ahora asumo esta mochila de tratar de interpretar un poco qué es lo que está ocurriendo en todos los sectores industriales de Uruguay, buscar junto a las autoridades de gobierno y junto a las fuerzas del trabajo, los sindicatos, ese punto de encuentro que permita que allí donde se perdieron algunas oportunidades que se recuperen y que haya otras por no hacer. ¿Qué fue lo que pasó que se rompió esa tradición en la Cámara de que vaya una lista sola y este año sí hubo competencia? Pues en realidad la tradición siempre fue que hubiese competencia. Lo que ocurrió es que en los últimos años no la hubo, este año sí. Sí, pero lo vivimos como una instancia de fermentación, de acercamiento. Claramente se triplicó la participación en el acto electoral y esto es un llamado, un interés de parte de los socios a interesarse en la vida gremial y a que el instituto del cual son parte lo represente en todos los ámbitos de la actividad. ¿Esto supone un cambio de visión respecto a la tendencia con la que venía trabajando la Cámara? No, no, fíjese que en mi caso particular yo ya era miembro del Consejo Directivo y simplemente lo que hubo ahí es, digamos, dos corrientes, quizás con diferencias muy pequeñas, las personas a veces imprimen distintas energías o tienen distintos perfiles y lo que se puso sobre la mesa fue simplemente eso. Usted viene de la industria farmacéutica, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál es su empresa? EFA Laboratorios. Laboratorio EFA. Hemos hablado mucho de los científicos uruguayos en este contexto de la pandemia. ¿Hay un canal para que esos científicos se vuelquen todo lo que se hace en una industria farmacéutica uruguaya? Mire, yo creo que sí. Yo creo que si bien hay que dar muchos pasos, yo creo que sí. Y esto es una respuesta que está más vinculada al Uruguay que ha pasado por este túnel a partir del día 13 de marzo. La respuesta que tuvo el Uruguay desde la Universidad de la República, desde el Instituto Pasteur, la reserva que tiene Uruguay en valores, que tiene acá en el territorio y otros que los tuvo y que encontraron, no en el Uruguay, pero sí en otras partes del mundo, la oportunidad de mostrar sus capacidades, es muy importante. Y a eso le agregamos un país que tiene, digamos, toda la infraestructura para la investigación. Creo que hay que dar pasos, y pasos firmes en el sentido de involucrar al Uruguay en todo el proceso de investigación, tanto primaria como a largo plazo en lo que son los estudios clínicos que determinan las certezas de los medicamentos que se investigan. ¿Pero la industria uruguaya está en proceso de generar medicamentos en Uruguay? Bueno, ese es un paso ya un poco más lejano, ¿verdad? Es decir, hay que ver que nosotros lo que hacemos es tomar, digamos, el conocimiento que está al libre albedrío, utilizarlo, y con nuestros instrumentos, con nuestras herramientas, con nuestro personal, con nuestros niveles tecnológicos, desarrollar productos que están en la libre competencia en el mundo, ¿verdad? Que no están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Son la enorme mayoría de lo que aquí se consume, ¿verdad? Y en ese sentido, Uruguay tiene un activo importante porque, bueno, para decirlo, en este momento de pandemia, en el mes de marzo, una preocupación que pudo haber tenido el país es si iba a tener acceso a medicamentos y lo tenía porque tenía una industria que estaba allí día a día trabajando y produciendo lo que la gran mayoría de los uruguayos consumimos. Antía, se está discutiendo una reforma de la seguridad social. ¿Cuál es la propuesta que se hace desde la Cámara? Bueno, nosotros estamos atentos a colaborar en todo lo que la administración plantee. Es decir, nos interesa, obviamente, como ser un eslabón más del país que este, que es un debe que tenemos como comunidad, se resuelva de un modo armónico donde todos los actores levanten el dedo sabiendo que vamos a pasar, digamos, por una situación donde a mediano y a largo plazo los cambios tendrán que ser, bueno, jubilarnos quizás un poco más tarde y tener algún tipo de estímulo para trabajar más tarde y a la vez que eso sirva para que las cuentas nacionales estén en una condición mejor. porque un país con mejores cuentas puede disponer de activos para desarrollar muchas cosas y vaya si no es este un momento que estamos viviendo como para plantearlo. Alfredo Antía, nuevo presidente de la Cámara de Industrias, muchas gracias por esta entrevista. Por favor, muy amables a ustedes. Nosotros vamos a ir a una tanda y vamos a...